A ver, ven nomás, hay que cogerles un poquito más de esto, parece que hay petroglifos, y hay unos dibujos, no sé si les voy a ver, voy a ver, voy a ver, vean, ahí hay petroglifos, cabrón, es en esa piedra de ahí, esa piedra del fondo, ahí mira, ahí, ya viste, tiene dibujos. Güey, tiene dibujos, tiene este, está tallada. Así es. ¿Dónde es? A ver, a ver. Está padrísimo esto, eh. Vean, es una serie de túneles, algunos tienen salida, otros no, pero encontramos algo muy padre, encontramos una mina, dentro de la cueva, del recolector. ¡Wow! Estoy emocionado, la verdad me siento muy emocionado porque... Venimos con nuestro amigo, ¿cómo te llamas? Carlos. Carlos. Aquí hay coyotes. Que llegó, llegó y aquí hay algo extraño, miren, hay una bolsa que se ve que transportaba algo. La verdad no me imaginé que fuera tan grande, mucho menos que hubiera tantos túneles conectados, a pesar de que ya muchos de las entradas ya están derrumbadas. Esto se ve más aquel, o sea, aquí se ve que había algo importante. Pero si te quieres saber, voy a poner aquí. Ahí está, sí, 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 mira, se centró por completo. Vean, sí, es una... Esa, mira, ahí detrás, esto es un elaborado. De verdad es un túnel. ¡Ay, un arano! Vamos a entrar. Pues vamos. Con mucho cuidado si empiezan a escuchar que cruje para afuera corriendo, eh. ¡Híjole! ¡No hay nada! ¿Ya no hay nada? Sí, sí hay, pero está... Nunca vemos. Está derrumbado. ¿Hay alguien aquí? Sí, sigue. Oye. Ahí ya te tronó algo. ¿De qué lado, eh? ¿Qué? ¿Hay trabajos? Hay algo quemado. Ah, carajo. Oye. Hay un animal. Hay algo quemado ahí, eh. Sí. ¿Hay algo quemado? Sí. Puede ser algún... ¿Qué opinas, amigo? ¿Qué opinas, amigo, en Paco? No, está acá. Está muy chido aquí, eh. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Las mismas... Las tres. Especie de rasguños. Mira. Los tres. Los tres rasguños. Muy representativos en todo el lugar. ¿Qué animal los hará? No sabemos. Pero está muy... Marcado en todos lados. ¿Sabes? Mira. Es de volcán. Más obsidiana. Más obsidiana. Pero es raro, hombre. No sé si es un pedacito. Sí, son vetas. Son muy chiquitas. Por eso nada más lo usaban de arena. Sí. Bueno, pero... Algo que me llama la atención es... Si hay piedra volcánica, debe de haber por aquí algún asentamiento... De nuestros antiguos. Claro. Porque ellos utilizaban mucho la piedra obsidiana. Entonces, si ellos se encontraron... No voy a hacer para allá porque hay muchas dañas. Sí. Yo tengo un problema con ellas. Cuidado. Y pues ellos los utilizaban para sus herramientas. Por lo tanto, pues... Debe de haber algún asentamiento cerca. Yo estoy seguro. Sí. Estoy muy seguro que este árbol es algo que tengo. Pero este árbol es lo que sostiene mucho de las cuevas. Porque estoy un poco alérgico a las... Pásale, pásale. Bueno, pásale. Yo lo espero. Cuidado ahí, eh. Pasado. Es una red de túneles en este lugar Nos comentaron también, Omar, que en este lugar Llegaron a resguardarse algunos cuatreros también Sí, se escondían ¿Cómo ves, hermano? Es increíble, ¿verdad? A ver, ve nomás Aquí hay petroglifos Y hay unos dibujos No sé si les... Aguante, agua Vean, ahí hay petroglifos, cabrón Es en esa piedra, güey Esa piedra del fondo, ahí, mira Ahí ¿Ya viste? Tiene dibujos Güey, tiene dibujos Tiene este Está tallada Así es ¿Dónde es? A ver, sabe Está tallada Ahí está Tiene como... Sí, como si lo hubieran tallado Como un pájaro, como una mujer ¿Cómo llegaremos ahí? No sé No, aquí no, eh No, por aquí no Está cabrón Vamos en la torre Pero está muy lejos Quiero grabarla, quiero grabarla Vente Está muy chido Pásale, Paco, pásale Mira, ahí me hago un lado así Y mete la cámara Mete la cámara ¿Esos blancos? No, la piedra que está hasta el fondo ¿Te la señalo? A ver, sí, señala Aquí derechito, allá atrás Si te levantas un poquito Es por el ángulo No alcanzas a ver Levántate un poquito Ahí Esa es piedra y está tallada Está tallada la piedra Oh, sí, es cierto Pero no se alcanza a ver Dale zoom ¿Se puede bajar allá? Sí ¿No está muy alto? No, está suave Son cuatro No, no me deja a mí Sin agarrar Bueno, pues Al parecer encontramos Que los mitos Están por la torre de arriba Mucha araña, eh Cuidado Aquí no vamos a tener acceso Pero vamos a ver la manera De poderle llevar Esos patrullitos ¿Qué pasó? Cuidado No, mi carita está bien Porque el rato Que pegaste Que empezó a rebumbarse Que escuchó Que se cayó la pierna De este lado Tú que le pegaste aquí, ¿verdad? Mira, y continúa Para allá arriba Te dije que había cosas aquí Antiguas De hecho Vamos a tener que A ver si por fuera Podemos tomar No manches No manches ¿Viste la piedra? Sí Está como tallada No se ve No se alcanza a ver En la entrada Por allá No No, ese es como que Otro lado Tiene entradas Por arriba También Imagínate todo lo que Encontraron Al escarbar Aquí Hasta dinero Wow Está impresionante Le ando buscando La neta Le ando buscando La manera De poder subir Pero De hecho Gente se sube Por allá Por atrás ¿Verdad? ¿Dónde está la virgen? No, pero es que tenemos Ahí por donde está la nopalera Es por donde se ve Yo supongo Que es más o menos Por ese lugar Pues esta historia Continuará Porque vamos a tratar De llegar Claro Vamos a tratar de llegar Esto continuará Muchas gracias hermano Una experiencia Muy fregona Qué bueno que llegaste Y pudiste vivir esto Qué bueno más La neta Inigualable Estoy Como que me faltó El aire allá adentro Sí, está muy encerrado Está más encerrado Que allá Sí, sí, sí Se siente muy sofocante Pero la verdad Es Un lugar Netamente impresionante Yo creo que la mayoría De las leyendas Tienen algo de verdad Yo creo que No lo sé A lo mejor al principio Me sonaba muy místico Lo de los duendes Pero Quién sabe Está muy extraño Muchas gracias Los sonidos Las voces Todo lo que se dice Nos vamos a tratar De hacer La expedición completa Para Llegar hasta esa piedra Esa piedra es clave Fundamental En lo que hay allí Se ve como si estuviera tallada Con Con herramientas Ahí podemos ver Hacia dónde movernos Claro Eso nos va a dar un indicio Para ver Hacia dónde vamos a caminar Y no sabemos Qué es lo que podemos encontrar Creo que Creo que lo que buscábamos El día de hoy Era Las pinturas Encontramos Los petroglifos Y pues Qué te puedo decir Vamos a A ver si Si pronto le damos Toda la vuelta Muy bien Carlos Qué te pareció Esa pequeña experiencia Excelente Excelente Ahorita Digo en el día Pero Ya me imagino de noche ¿No? ¿Qué tal está? Sí Bueno aquí Mi amigo Omar Ya sabe que Ya es su cuarta vez acá Ya sabe de qué se trata Todo esto Tú te meterías Solo en la noche aquí Sí Sería bien ¿No? Sería bien Para sentir la experiencia ¿No? Sí Sí da miedo Sí da miedo Pero bueno Es este Soportable cuando quieres Encontrar algo Exacto Pues vámonos Esta historia continuará Porque tenemos que localizar Esa piedra Claro Bueno Omar Pues muchas gracias Por habernos acompañado Familia de Sin miedo Omar Cruz Un abrazote Un saludote Y pues esperemos que Que la segunda parte Sea pronto La verdad es impresionante Este lugar Está bien acernado todavía Gracias Vámonos